El bandoneón es un instrumento que en la zona del Río de la Plata, Rosario, Buenos Aires y Uruguay está muy vinculado al tango. Los primeros bandoneones se diseñaron en Alemania y si bien se desconoce quién lo introdujo en el país, se sabe que fue un inmigrante. Compartimos nuestro informe con Alma de Tango. Yo empiezo con el bandoneón de grande, podríamos decir, a los 20 y pico. Yo tocaba guitarra, tocaba guitarra desde muy chico, estudiaba guitarra desde muy chico y para mí el tango siempre fue grandes valores del tango y mi abuelo y la música de viejos y todo. Y en realidad empiezo a escuchar Piazzolla, como mucha gente de mi generación o más jóvenes, nos acercamos al tango a través de Piazzolla y de ahí vamos descubriendo para atrás las cosas más viejas. Pero lo que primero me llamó la atención del tango fue Piazzolla y ahí me empezó a llamar la atención el bandoneón. Un día fui a la casa de un amigo que es Luthier y arregla los instrumentos, la parte de los bandoneones, hace guitarras también, pero toda la parte de madera de los bandoneones, así que siempre había muchos ahí. Y un día, bueno, hay un instrumento, hay que tocarlo, hay que intentar sacarle algo. Y me lo puse encima y toqué un poquito y dije, tengo que tocar este instrumento, una cosa así como... Es súper mágico, es algo que uno aprieta y sale un sonido que es muy extraño. Quienes tienen la dicha de hacer música con el fuelle afirman que es un instrumento con una magia especial y muy difícil de tocar. Tiene un montón de particularidades, que abriendo es una cosa, cerrando es otra, cada botón es una nota, entonces cada acorde hay que armarlo, digamos, con muchos tonos. Viste, el acordeón en cambio, vos apretás un botón y se arma un acorde completo. Entonces eso facilita un poco la mano izquierda. Acá es como, tiene esa parte difícil y que abriendo es una cosa y cerrando es como diferente. El acordeón abriendo y cerrando produce el mismo sonido y el bandoneón no. Eso es la dificultad más grande del instrumento, digamos, a la hora de querer aprenderlo. Uno tiene que aprender cuatro instrumentos diferentes, porque en la mano derecha las notas están dispuestas de una manera, en la mano izquierda de otra y luego cerrando, esos dos teclados cambian completamente. Entonces hay que memorizar, digamos, o conocer cuatro teclados en un solo instrumento. Lamentablemente se dice que el bandoneón está en peligro de extinción. Las fábricas de mayor repercusión eran alemanas, pero cerraron hace 50 años. De los que había en Argentina, muchos se vendieron al exterior y otros se fueron deteriorando y con el paso del tiempo también menguaron los afinadores y los restauradores. Algunos esfuerzos para tratar de evitar que vengan por ahí extranjeros y se los lleven afuera del país, que ha pasado mucho, o sea, muchos japoneses por ahí que compran los instrumentos y se los llevaban para por ahí tenerlos en una vitrina guardados, ni siquiera para tocarlos, coleccionistas, digamos. Y los instrumentos en general, los mejores son antes de que termine la guerra. O sea, cuando empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cerraron las fábricas, así que los mejores instrumentos de tango son del 30 y pico. Hoy por hoy es muy difícil ya encontrar un bandoneón que esté en buen estado. Se pueden encontrar, pero es muy difícil. Y estamos con escasez de instrumentos. Y acá en el país no se fabrican más. Hay algunas personas que lo fabrican de forma artesanal. En Alemania hay una persona que lo hace de forma artesanal. Hay una fábrica pequeña. Tienen el problema de que no suenan igual que los antiguos bandoneones. Los antiguos AA, Premier o ELA. Había muchas marcas. Pero no suenan igual. En Rosario existe una orquesta escuela de tango con el objetivo de que jóvenes músicos de la ciudad tengan su espacio para experimentar en el género. Ser un poquitito de escuela. Eso es lo que uno trata de hacer. Lo que aprendió de la gente mayor, en mi caso, transmitirla a las futuras generaciones. Y cuando armamos el proyecto se armó pensando en eso. En que en unos pocos años teníamos que tener gente y grupos tocando y haciendo tango.